Yo ya estoy viejo parado. ¿Era Maradona ese? Sí, sí. Estaba viendo vídeos motivacionales de Diego Armando. Aquí cada uno, Oli… Madre mía. Cada uno tiene su forma de motivárselo. Lo único que no me hubiese imaginado nunca en el Fortnite competitivo es ver vídeos de fútbol para motivarte antes de entrar a una lobby. No, no. Yo lo que no me hubiera imaginado es a Beno buscando imágenes de Maradona y su familia, Maradona y sus hijos, antes de una partida… No entiendo nada. O sea, no sé qué está pasando, pero no sé qué hace Beno…